bueno estoy aquí afuera del correo del post office y voy a enviarle a la canalora este su regalo este no se puede nada porque estará esta pero déjenme meter esto que antes que me van a matar aquí ya traigo tu paquete no muestro el otro lado porque está la dirección y eso pero pronto te llega miren el clase de carreteron que traigo está gigante pero como decía está llegando lo que estaba grabando y le acabo de mandar a la ganadora su premio te va a llegar el 5 este devuelo un ping pong entonces te voy a mandar el tracking voy a chequear cuando llegue tu paquete espero que te guste y gracias por el apoyo y pronto voy a hacer uno o otro este en este canal o por el otro entonces pendiente de eso yo que una japonesa entonces estamos ahora mismo en un restaurante que como pueden ver esta que explota de lleno de 5 estrellas menos 5 este pues sin que iba a decir entonces ya hice eso mi paquete vieron el esto que estaba en el correo porque aquí sin peca ah por cierto y a la osacina sorry what i gotta quit i gotta quit with my with my um you know este bueno entonces este que iba a decir me hice las uñas de este color bueno es morado pero se ve azul que raro verdad esto es la comida que no está buena para nada entonces y todo el mundo está como que mirándome que estoy grabándome yo mismo pero quiero mandar un saludito bien 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 rapidito hasta que se me olvide a hector hola chicos gracias amigos por todo el apoyo este desde all the way from puerto rico al callao este sigo esperando aquí el vídeo este y las tetas de calle victor manuelo miss you especially this yo soy tu gami bear yo soy tu gami bear yo soy tu gami bear estoy comiendo yogur con muchos gami bear porque es que yo soy bien cool quieren hola chicas tengo algo que contarles les quiero presentar a mi nuevo novio chicas hola bebe adiós esto se acabo hay ya tengo otro otros dos opciones panillas Gracias.